Grupo de Oro Presenta A dejar de lado actitudes de hostigamiento autoritarias e ilegales en contra de los trabajadores con simpatía perredista llamaron integrantes del Movimiento Democrático de Unidad Cardenista Moduc al gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa ante los presuntos despidos injustificados de 46 empleados de la administración pública que obtuvieron su base sindical durante los últimos meses de la administración de Leonel Godoy En rueda de prensa, el integrante del Moduc, Mauricio Prieto exhortó al mandatario estatal a dejar de trabajar con rencores hacia los perredistas ya que durante la administración godoyista Fausto Vallejo como presidente municipal fue el más beneficiado comparado con el resto de los ayuntamientos Creemos que el gobierno del licenciado Fausto Vallejo sigue por el camino incorrecto está creando día con día una bola de nieve esto se ve reflejado en las calles con las manifestaciones de diferentes grupos políticos y sociales y hoy con esta acción que toma en contra de más de 40 trabajadores del gobierno que fueron beneficiados con una plaza legítimamente que se les entregó por parte del gobierno constitucional del maestro Leonel que la ley lo facultaba para hacerlo hoy creemos que la acción que lleva el gobierno del estado es completamente incorrecta nosotros estamos seguros que la ley va a respaldar a estos compañeros haremos un trabajo en conjunto con el partido y con las instancias correspondientes para que vuelvan a regresar a sus trabajos y le hacemos un exhorto al gobierno del estado que antes de tomar acciones que lo piense que no siga trabajando con el hígado estamos viendo que durante estos meses el gobierno de Fausto Vallejo ha venido trabajando con rencores Agregó que en los próximos días crearán un equipo jurídico al interior del partido para defender los derechos laborales de los trabajadores despedidos de los cuales la mayoría obtuvieron una plaza del nivel más bajo en el escalafón sindical con imágenes de José Hernández e información de Yamilet García Agencia Cuadrat